Hola, ¿qué tal? Esto es Unirradio TV Noticias con alguna de las informaciones más importantes generadas hasta el momento. Persiste el caos en los taxis de la Garita tras los cambios en el cruce peatonal. Persiste el caos en la línea internacional por el bloqueo del antiguo paso peatonal hacia México. Taxis amarillos movieron parte de sus autos a la llamada Rampa Jicotenca, a donde desemboca el nuevo paso peatonal. Los taxistas libres se quejan de hostigamiento por parte de los amarillos, ya que supuestamente no los dejan subir pasaje. ¿Le sale mejor el taxi libre que otro servicio? Sí, es el más barato y el más cómodo. ¿Sale muy caro el amarillo? Pues casi lo doble. Jesús Reynoso, secretario del Interior del Sindicato de Taxis Amarillos, afirma que no les avisaron de la desaparición del paso peatonal junto al sitio que operan ellos. Pues miren, los taxis libres en realidad por su modalidad, pues ellos no pueden tener sitio, ellos andan ruleteando, pero sí, siempre es una molestia porque ellos al igual quieren cargar pasaje ahí donde estamos nosotros y pues es el problema que tenemos también ahí. El presidente municipal, Carlos Bustamante, adelantó que buscan una reunión con autoridades de ambos lados de la frontera y transportistas de la Puerta a México para lograr una coordinación. Y pues se fue muy repentino, no sabíamos nosotros de que se iba a cambiar tan rápido el peatonal, pero pues ya está hecho, hay que nosotros adaptarnos, tanto los taxis amarillos como otros medios de comunicación, de transporte. El secretario general de gobierno de Tijuana, el CIDE Roberto Beltrones, afirma que el problema en gran parte es por falta de comunicación. Por su parte, el administrador único de la zona federal encargado de la Puerta a México, Luis Esquivias, tiene su residencia en Mexicali. En Tijuana, Carlos Linaldi, reportero, Unirradio informa. Vendedores ambulantes cercanos a instituciones educativas de Tijuana consideran que en vista de que el Ayuntamiento de Tijuana les recomienda no vender frituras o comida chatarra, ellos no están obligados a acatarlo y por tanto no están dispuestos a retirar esos productos de sus ventas, según precisó la señora Janet, quien se ubica en su puesto ambulante a las afueras del CECITE. Dijo que las recomendaciones para no vender frituras son eso y por tanto entiende que la venta de este tipo de productos no está prohibida. ¿En algún momento les dijeron que no podían vender frituras, sabritas, papitas? ¿Aquí? Sí, sí nos han dicho. ¿Qué siguen vendiendo? Pues sí nos dicen, pero es por tiempos, pues una temporada, no siempre vendemos esto, lo que nosotros vendemos es fruta. ¿En qué temporada sí las venden? En el tiempo de calor. ¿En el tiempo de calor es cuando más frituras venden? No, cuando menos vendemos. Cuando hace frío es cuando vendemos las frituras. ¿Qué les dice la autoridad con respecto a las frituras? ¿Que las deben seguir vendiendo o les recomiendan? Les recomiendan que entre más tiempo vaya pasando, pues menos vayamos, o sea, la vayamos quitando un poquito más, un poquito más, sí. ¿Y qué tanto los jóvenes se las piden? Pues últimamente ya no, ¿eh? Últimamente ya no, pero pues le digo que es por tiempos. En el marco del quinto informe del gobernador José Guadalupe Zunamillán, empresarios y economistas concluyeron que en materia de seguridad su gestión fue buena, sin embargo en el aspecto económico le faltó imponerse en el centro. Al gobernador José Guadalupe Zunamillán le faltó imponerse en el centro de la República Mexicana contra algunas medidas venidas de la administración calderonista. Al Ejecutivo también le faltó impulso en algunos temas económicos. Al menos esta fue la opinión de empresarios y economistas de la región, quienes consideran que en materia de seguridad sin duda alguna logró mejoras, aunque en algunos rubros le faltó fuerza al mandatario panista. Para Luis Felipe Ledesma, presidente del Colegio de Economistas de Baja California, el gobernador ha recibido felicitaciones en materia de seguridad, salud e infraestructura. En el caso de Baja California, en el tema de seguridad pública, sin embargo en el tema económico, desarrollo económico, vemos que tristemente hemos llegado a máximos históricos en cuanto a desempleo, máximos históricos en cuanto a pérdida de la inversión extranjera directa y máximos históricos en cuanto a informalidad del propio mercado, tanto laboral como de la economía. Entonces todos estos pendientes creo que van a ser un punto débil para el informe. Al respecto, incluso la Coparmex lo hizo un posicionamiento donde lamentaron que en este estado se posicione en el lugar 29 de competitividad de las 32 entidades federativas. Mientras que para Karim Chalita, presidente de la Canaco, consideró. Yo creo que hizo falta más determinación en el acercamiento y en la gestión hacia con el gobierno federal, de manera frontal, aunque fuese en determinado momento en contra de las iniciativas del mismo presidente de la República. En Tijuana, reportó Laura Sánchez Ley, Unirradio Informa. Esto es Unirradio TV, la nueva alternativa informativa. Mi nombre es Aranza Azú Alvarez. Hasta la próxima.